Hace ya casi 10 años justamente, Manu Ginobili enfrentaba a Los Ángeles Lakers y iba a ser un hito importante porque era el debut, marcaba en ese momento 7 puntos y San Antonio ganaba. Bueno, pasaron casi 10 años y ayer ante el mismo rival el resultado no fue el mismo porque perdieron por 98-84 pero Ginobili marcó un hito en su historia, llegó y superó los 10.000 puntos al frente de San Antonio Spurso, la semana pasada había marcado su triple número 1000 esta vez con 26 minutos en cancha y 9 tantos, además de tomar 4 rebotes y 5 asistencias se metió en la historia de San Antonio, es el quinto jugador en la historia que lo logra y por como se lo ve físicamente y por lo enchufado que está de cara a los Juegos Olímpicos seguramente estos 10.001 que lleva hasta ahora, en poco tiempo seguirán estirando muchísimo más. ¡Gracias!